Ampae, Cosméry Toledo y Paolo Hurtado estaban viviendo su amor escondidas. Cosméry Toledo y Paolo Hurtado fueron ampallados nuevamente, pero esta vez en Lime y por amor y fuego. Y es que, a pesar de lo mal que lo pasó la esposa del futbolista Rosa Fuentes, al parecer ambos habrían querido vivir su amor escondidas. Rosa Fuentes se pronunció sobre las imágenes y reafirmó su decisión de haber terminado con Paolo Hurtado. Ahora Sole le pide que concilie por sus hijos y le conteste a su abogada.